Saludos amigos de Somos Televisión, nos encontramos en una entrega especial para su programa Noticias Barquisimeto, por supuesto a través de la señal abierta de Canal 33 y también a través de la romántica de Barquisimeto, somos 93.5 FM, quien tiene el placer de saludarles él y Saúl Sequera, hoy en la producción, cámara y edición Adrián Mavares, nos trasladamos hacia el oeste de la ciudad de Barquisimeto, específicamente en el patinódromo Pedro León Torres, que se encuentra ubicado en las instalaciones del velódromo Héctor Alvarado para hablar acerca de una disciplina que ha generado muchísimos frutos para el deporte larense y venezolano como lo es el patinaje. Acá nos encontramos con Gabriel Hernández, él es el presidente de la Asociación de Patinaje del Estado Lara para el periodo 2021-2025, recién electo Gabriel, y ya trabajando fuertemente por el patinaje larense. Eso es correcto, eso es de una vez agarrando cargos y de una vez haciendo probar al deporte. Así es, fíjate, viene, se acerca el campeonato una válida nacional, la segunda válida nacional de patinaje del año 2021. ¿Cuáles son los retos que representa organizar en estos momentos un evento deportivo en plena pandemia, ya finalizando este año? Empezando, es muy difícil, de verdad, montar un evento que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo también, mucha colaboración, no es algo que de repente yo pueda hacer solo, sino que se necesitan de varias personas que te apoyen y que te ayuden. Aquí, gracias a Dios, hemos logrado unir mucho, no hemos logrado unir mucho como clubes, y se han logrado muchas cosas, y entre esas cosas, bueno, la organización de la segunda válida, que esperemos Dios mediante nos vaya bien. Uno llega acá al patinódromo Pedro León Torres y ve muchos muchachos, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, campeones nacionales. ¿Cómo es esa energía vibrante que se vive día tras día acá en las instalaciones? Bueno, de verdad que es una sensación satisfactoria. Como tú mencionaste, venimos de la época del COVID, que tuvo bastante decadencia en el deporte. Se está buscando ahorita rescatar esta disciplina como tal, y bueno, de verdad que es muy emocionante. No tengo nada que decirlo yo. ¿Cuántos clubes actualmente funcionan y que forman parte de la asociación de patinaje del Estado Lara? Bueno, por lo menos en lo que es la parte de patinaje de velocidad, te podemos decir que alrededor de unos cinco clubes se encuentran actualmente. También tenemos la parte de patinaje artístico. Aquí en el Estado Lara contamos con dos clubes. Contamos también con los clubes de hockey, contamos con un club de hockey. Y bueno, próximamente estarán abiertas lo que son los clubes de skateboarding y de roller, que también son disciplinas que involucran al patinaje, no solo nada más patinaje de velocidad. En total son cinco modalidades que aglutinan acá el patinaje federado en nuestro país. Hablamos del skateboarding, que es una disciplina olímpica, mientras que el patinaje de velocidad aún no lo ha logrado. Es así mismo. De hecho, aquí tenemos el placer de conocer a Carlos Tangarife, que es uno de los que casi que inició el deporte del skateboarding. E incluso en esta asociación él está involucrado también con nosotros. Nuevo equipo de trabajo, cuatro años de gestión. ¿Quiénes se atrevieron? Porque ahorita encontrar un secretario general, un tesorero, un vocal, armar todo el proceso organizativo de una asociación, pues está trabajo. Háblanos también de esos hombres y mujeres que te acompañan en esta noble tarea. Claro. Básicamente, como te digo, anteriormente el patinaje de velocidad era una disciplina muy cerrada, ¿verdad? Como te digo, puro patinaje, que se buscó hace ahorita un cambio totalmente radical de involucrar a las otras disciplinas que son las que te estaba mencionando anteriormente. Por lo menos en la conformación de esta asociación se encuentra una representante de la disciplina de patinaje artístico, el de skateboarding, el de roller, el de hockey y de nosotros como patinaje de velocidad. Si nos puedes hablar acerca del roller, ¿cómo es esa disciplina? Bueno, el roller es más que todo un deporte, es un deporte de patinaje agresivo. Son de las personas que, las que uno ve que están haciendo extremos, más que todo no sé, es un deporte extremo. Es un deporte extremo. Y fíjate algo, acá esta segunda válida nacional de patinaje cuenta con el aval de la federación. Háblanos un poco acerca de lo que representa para los atletas larense la organización de un evento de este tipo. Claro. Como ya es la segunda válida nacional, ¿verdad? Es un evento que se encuentra avalado por la Federación Venezolana de Patinaje. Actualmente la lleva a cabo el presidente del señor Carlos Rojas, ¿verdad? Y bueno, ellos básicamente escogieron al estado Lara para que realizara la segunda válida nacional. Aprovechamos y saludamos desde acá al buen amigo Carlos Rojas, que desde Fundapatín, desde el año 2017, siendo secretario general de la Federación Venezolana de Patinaje, hoy en día entonces es el presidente de esta disciplina importante a nivel nacional, que siempre están continuamente viajando a muchas partes del mundo, a los diferentes campeonatos. Ahora bien, la primera válida entiendo que fue hace algunos meses, se celebró en el estado Cogedes. ¿Cuántos atletas esperan que puedan participar acá en nuestra entidad? Bueno, por lo mínimo esperamos una participación más o menos de 300 atletas, más de 300 atletas incluso. Es un número de verdad, si tú te pones a ver, es un número grande y bueno, estamos a la espera de terminar todo lo que serían las inscripciones. ¿Qué edades comprenden las disciplinas? Porque aquí es Mini Alevín, Alevín, si nos puedes también un poco para la audiencia de Noticias Barquisimeto, para que conozcas sobre las categorías y entre qué edades y qué edades pueden entonces participar. Claro, bueno, básicamente desde los Mini Alevines te puedo decir que son 3, 4 años. De esas edades ya podrían empezar a patinar. Y bueno, de allí en adelante vienen Mini Alevines, Párvulos, Infantiles A, Infantiles B, C, que ya son categorías todavía menores. Y después entran las categorías mayores que te podría mencionar desde cadetes, prejuveniles, juveniles mayores, fitness, que es una categoría también, y hasta máster. O sea, personas ya adultas que incluso en la válida va a haber una categoría máster que van a haber pruebas también para ellos. Perfecto. Fíjate algo y que quería preguntarlo desde que comenzó la entrevista. Aquí habían planes para que hubiese una pista de karting. ¿Cómo al final quedó ese tema? Bueno, básicamente no era aquí, fue una pista de afuera, ¿verdad? Sí, claro, en la pista de ruta. En la pista de ruta. Básicamente nosotros fuimos a la parte de Confundela, ¿verdad? Ahí, bueno, básicamente se hablaron, nos llegamos a ciertos acuerdos, todos nos entendimos cómo eran las cosas y, bueno, se logró que la pista permaneciera para la gente del patinaje. En cuanto al apoyo de la empresa privada, de la empresa pública, ¿cómo has sentido el respaldo? ¿Hace falta mucho más para que estos eventos deportivos tengan mayor repercusión en nuestro estado? ¿Qué detalles le hacen falta a la asociación de patinaje para organizar con éxito la segunda válida nacional que va a ser del 13 al 16 de octubre? Ya está a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, sí se necesita mucho lo que es el apoyo de la parte privada. Aquí, gracias a Dios, como te mencioné también anteriormente, contamos con el apoyo de muchos representantes y podemos decir que hemos estado trabajando autogestión, ¿verdad? Tú puedes fijar que, bueno, hemos estado remodelando lo que es la pista, se han estado haciendo decoraciones en la pista. Si es necesario que se hagan, igualito, no sé si en este medio podemos hacer la invitación también, si es una empresa privada, pueden venir para acá. Si hay algo con lo que quisieran trabajar con nosotros, nosotros estamos dispuestos, pues, al apoyo de las empresas privadas. ¿Cómo se pueden contactar? ¿A dónde pueden acudir precisamente para generar este enlace si alguien nos está viendo que desea aportar tanto de la empresa pública, privada o particulares? Porque también hubo mucha gente que ha practicado aquí patinaje. Aquí se celebró un campeonato mundial de patinaje, acá mismo en estas instalaciones. Sí, correcto. Eso fue en el año 2002, 2003. Que incluso es el único mundial que se ha celebrado, que se ha realizado aquí en Venezuela. Bueno, básicamente, donde se pueden contactar, principalmente viniendo aquí a las instalaciones, ¿verdad? Tú bien mencionaste las direcciones. También tenemos una página en Instagram que se llama arroba patinaje del estado Lara, ¿verdad? ¿Arroba? Patinaje del estado Lara. Por allí pueden contactarnos también. El correo también patinaje del estado Lara arroba gmail.com Y bueno, número de contacto, 04245780916. Es el número que están viendo precisamente ahorita en pantalla. También el correo, la cuenta de Instagram, donde se pueden también contactar con la Asociación de Patinaje del Estado Lara. Por favor, Gabriel, un mensaje que quieras hacerle a toda la colectividad de esos padres y representantes que están buscando quizás una disciplina deportiva donde puedan inscribir al niño. ¿Por qué inscribirlo en patinaje? ¿Qué se puede diferenciar de otros deportes? Y a invitarlos a qué horario pueden venir para acá, para el patinódromo Pedro León Torres, que queda ubicado dentro de las instalaciones del velódromo Héctor Alvarado, en la avenida Corpahuayco. Y si está un poquito perdido, es justo al lado del estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Ok, bueno. Primeramente, más o menos los beneficios del patinaje. De verdad, es un deporte complicado. De repente, muchas personas lo verán y dirán que es algo muy sencillo, pero como yo le digo a la gente, siempre los invito a que se coloquen los patines y vean cómo se siente en realidad estar el patinaje. Es un deporte muy completo, trabajas todo el cuerpo, ¿verdad? Que eso es productivo en un deporte. Siempre los deportes tienden a inclinarse, siempre a desarrollar más una parte que otra del cuerpo. El patinaje te puedo decir que es un deporte que trabaja todo el cuerpo. No sé qué tal planta me hiciste. Sí, ¿a qué horario pueden venir? Ah, ok. Con respecto a los horarios, estamos aquí de lunes a viernes de 4 a 5, 6 y media, más o menos. Son los horarios. Aquí vienen y aquí hay clubes. Está iSports, está Barquisimeto Skate, está Obelisco, está el Club Adial. Son clubes donde usted puede llegar y preguntar y cada quien tiene sus entrenadores, su ambiente. Y bueno, de allí pueden venir y inscribir a su atleta. ¿Puede venir el público a esta válida de patinaje del 13 al 16 de octubre? Claro que sí, están totalmente invitados. Pueden asistir para que vean cómo se trabaja el evento. A los niños de verdad les gusta mucho el deporte. Los pueden traer y eso genera mucha emoción en los niños. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por otorgarnos este espacio, esta entrevista. Recuerden, segunda válida nacional de patinaje, del 13 al 16 de octubre, acá en las instalaciones del patinódromo Pedro León Torres, muchísimos estados del país. Más de 300 atletas se darán cita, así que a apoyarlo por las redes sociales. Si hay alguna empresa privada, empresa pública que desea apoyar, bienvenido para que este evento sea bastante bonito para Lara, como es epicentro deportivo de nuestro país. Quédense en sintonía de esta entrega especial de Noticias Barquisimeto para Somos Televisión, que ya viene Roberto y Dana. Si quieren conocer la historia de estos dos grandes patinadores larense, quédense en sintonía, que ya venimos con mucho más. ¡Gracias!